Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Muchos dicen que hacer un café es muy fácil. Y sí, pero hacer un exquisito café requiere de muchas cosas. Todo inicia con más agronomía en el cultivo, trabajo en equipo, compasión, dedicación, entrenamiento, mucho pero mucho amor. Y claro, un producto de primera calidad. Recuerden que esa calidad la obtenemos fertilizando muy bien nuestros cafetales para que luego den los mejores frutos. Continuando con la recolección oportuna, un despulpado y una fermentación en el momento adecuado, pasando por un excelente secado. Y ahí se da paso a la trilla por parte de los profesionales. El proceso continúa con el maestro tostador, quien transforma el grano y realiza una milimétrica molienda. Como ven, son muchos los pasos y expertos que hacen del café una bebida especial. Por esto hoy quiero resaltar el profesionalismo de Don Víctor Hugo, experto caficultor, barista y artista latte. Observen su profesionalismo, la presentación de su bebida y qué me dicen del mensaje. Sí, señor. Como él, yo estoy dispuesto a trabajar cada día de la mano de las familias caficultoras para aportar a una mejor calidad del grano. Y también apoyar el bienestar de las familias caficultoras colombianas. Sean todos bienvenidos a Pijao y a las aventuras del Profesor Yarumo. Pijao y a las aventuras del Profesor Yarumo Estamos en el departamento del Quindío, una región 100% cafetera, ya que en sus 12 municipios es cultivado el café. Allí, a tan solo 32 kilómetros de Armenia, capital del departamento, se encuentra Pijao, un pueblo del café que arquitectónicamente es hermoso y colorido. Fiel representante del paisaje cultural cafetero colombiano, que además cuenta con una rica cultura musical y folclórica. Sus tierras fueron habitadas por la tribu Pijao, de donde proviene su nombre. Fue fundado en mayo de 1902. Este agradable municipio recibió el título de El Pueblo Sin Prisa de Latinoamérica. Esto gracias a su tranquilidad, armonía y paz, y buena energía de los pijaenses. Amigos televidentes, en esto les improviso, les voy a hacer las drobitas, ese es mi compromiso. Es la droga dobleteada, que hacemos con alegría, les estamos invitando, que vengan aquí algún día. Este es su pueblito paisa, aquí vive hay cualquiera, y el que viene aquí primero seguro que aquí se queda. Díganme quien no conoce, a el profesor Yarumo, por eso estamos contentos, y así yo se los resumo. Les damos la bienvenida, a este hermoso pueblito, aquí yo paro la tanda y vuelvo dentro un momentito. Es tiempo de recorrer las veredas de Pijao, en donde desarrollaremos nuestro habitual tip en el día de hoy. Bueno, familias caficultoras, en mi tip del día de hoy vamos a hablar de una actividad que es fundamental para que nuestra empresa cafetera cada vez sea más rentable y más competitiva. ¿Saben ustedes el tema de la planeación de las actividades? O mejor todavía, ¿sabe cómo es que tomo las decisiones para planear esas actividades en nuestra empresa cafetera? Pues para hablar de eso, me vine a conversar con un amigo que aprecio mucho en el departamento de Quindío, Hugo Mauricio, bienvenido a los tips del Profesor Yarumo. Profesor, ¿cómo está? Oiga, Mauro, lo más de bien aquí, con un poquito de moscos, ¿no? Un poquito, un poquito. Mucha biodiversidad aquí. Somos fiambre para... Efectivamente. Oiga, bueno, Mauro, venga, pues que es que yo veo que ustedes aquí en el Comité de Cafeteros del Quindío llevan el registro, el calendario, el registro de las oraciones. Como en muchos otros servicios del departamento. Sí, señor. Y de otros departamentos del país. Incluso hasta Zenicafé también muchas veces. Zenicafé tiene uno disponible para todos los caficultores, profesor. Y cada comité, pues ajusta de acuerdo a su zona, el diseño. Pero la información es esencialmente la misma. Todo depende del clima. Al cultivo del café tomamos las decisiones de qué variedad vamos a sembrar, la distancia de siembra, la fertilización, manejo de plagas y enfermedades, de arbences, la cosecha. Lo que no le manejamos es el clima. Pero es que es el clima, ¿qué tanto nos define las labores, Mauricio, en un cultivo del café al clima? Totalmente. Todas. Así es. Todas. Por ejemplo, Mauro, ¿cuántas floraciones pueden ocurrir aquí en el Quindío? Aquí en la zona central, profesor. Quindío, Rizaralda, Caldas, inclusive Antioquia, Norte del Valle. Norte del Valle. Entre 17 a 20 floraciones al año. Al año. Buenas, regulares, malas, chisperitos. Pero todas hay que tenerlas en cuenta. Usted lo acaba de decir, había unas floraciones muy buenas, otras más regulares, unos chisperitos, pero que siempre por eso es que el tema de broca, por ejemplo, aquí hay que ponerle más cuidado. Y roya, profesor. Señor. Y yo como caficultor me acuerdo de las 4 o 5 muy buenas del año. De esas me acuerdo. Pero de las que fueron 1, 2 o 3 chisperitos, como se dice en esta zona, nos olvidamos. Y esas también marcan su época crítica y va a venir la broca a buscar esos frutos y los que siguen. Hay que estar atentos de todas. Oiga, Mauro, pero ¿sabió usted, por ejemplo, que en algunas zonas del país en el año florecen 3, de pronto 4 veces al año nomás? Y que esa cosecha viene y se me concentra muchísimo. Y eso lo define precisamente el clima. El clima. Entonces, ¿será lo mismo yo planearme mis actividades en donde me florecen 2, 3 o 4 veces al año, en donde me florecen 20? Esencialmente es lo mismo, pero debo estar atento a esas fechas. Y eso me lo garantiza una herramienta como esta. Que se llama el registro de floración. Que me lo bajo en la página de Cinecafé, voy al comité y lo pido. O si no tuve acceso a él, en una libreta, en el cuaderno donde llevo las cuentas de la finca, apunto la fecha de esa floración y la califico. Aquí tenemos entonces los meses del año con las fechas. Listo. Dice la calificación de la floración. ¿Qué es la calificación de la floración? Bueno, como está en este formato, es una calificación subjetiva, profesor. Y cualitativa. Buena, regular, a criterio de la persona que la está calificando. Cinecafé tiene una metodología un poco más compleja, en el avance técnico 4.55, que ya es una calificación cuantitativa y se hace semanal, pero es más dispendioso. Este simplemente es una guía para saber cuándo florece y más o menos conocer como la intensidad de esa floración en mi finca. Entonces, con eso se la califico. Exacto. Entonces, M-B-B-R-I-E. Muy buena, buena, regular o escasa. Y esa escasa es el chispeíto. El chispeíto que estamos hablando aquí coloquialmente. Y usted dice, Mauro, ahorita está diciendo precisamente, decía, no, lo que pasa es que eso no le paramos bolas, hay que tenerlas en cuenta. Muy importante, en ausencia de la broca, años atrás, los caficultores y las familias cafeteras nos damos el lujo de despreciar esos pasecitos de los chispeos, porque no valía la pena. Cuando llegó la broca, ya tenemos que pelear con la broca por cada frutico, porque los frutos que se queden de esas floraciones infestados nos van a propagar la plaga en la zona. Y en la finca. Muy buena. Entonces, cuando, mejor dicho, uno mira el capital y quedó blanquito. Sí, perfecto. Parece un copo de nieve. Buena. Gran parte de las flores de la rama están florecidas. Regular, es como dice, efectivamente. Que hay unas floracióncitas y escasas. Y escasas uno que otro por ahí. Ojo con esta, que es que nos ha pasado mucho. Viene una floración muy buena y la colocamos aquí en E, porque fue excelente. No, esto significa E de escasas. El chispeito. Para que nos acordemos que el chispeito fue una florecita que otra que abrió. Una que abrió. Que hay que tener muy pendiente. ¿Listo? Muy bien. Pero venga, porque usted aquí después dice es que época para realizar con mayor cuidado la evaluación de la broca. Póngale cuidado a esto. Esta no es para fumigar contra la broca. Para nada. Ni para aplicar insecticidas para la broca. Es para qué, Hugo Mauricio. Para ir a evaluar. Para ir a mirar el cultivo. ¿Qué está pasando con la broca? Si está volando, si están entrando los frutos. Entonces, yo la complemento con los niveles de digestación. Pero entonces, apunte la floración aquí. Entonces, dijo, mediados de febrero. Entonces, para esta zona central, profesor, que hay tantas floraciones al año, 120 días después, voy al lote, como usted lo dijo, ¿a qué? A evaluar, a mirar qué está pasando con la broca. Si está volando, si está llegando. Porque esos frutos de esa edad, de 120 días después de la floración, son susceptibles de ser atacados por la broca. Ahí es donde empieza la broca a atacar. Ahí es donde ella está dichosa. Entonces, venga, pues. Pero, pero un momentico, profesor. En esas zonas donde usted dijo que se concentraba, había tres floraciones al año, tengo que estar alerta antes, 90 días después de la floración. No ir a fumigar. Es ir a evaluar. Evaluar. Exactamente, Mauro. Porque, vea, pues, abre la flor. Entonces, yo ahí ya califico, de manera cualitativa, como usted le dice, ¿cierto? Califico y apunto aquí la floración. En las zonas donde florece y donde está la cosecha repartida, que el primer semestre el 70%, el segundo semestre el 30% de la cosecha. O 50 y 50. O 20 y 50, 60, 40. Y entonces, yo en esa época, ¿qué me meto a hacer la capital? Voy a evaluar, hago el nivel de infestación. Muy bien. Cuando lo hago, después de un pasecito de recolección. Lo hago sobre los frutos verdes, sobre los que quedaron después de la recolección. Y miro si la broca está llegando a esos frutos. Si ya está entrando, hago un nivel en 30 ramas en el lote, en un recorrido por todo el lote, bien representativo. Y saco 100 fruticos y los abro en la casa. Y miro en esos 100 frutos, ¿en qué posición está la broca? Si ya entró completamente o está entrando. Muy bien. Entonces, ahí recordemos, si está por encima del 2%, lo que quiere decir que de cada 100 frutos, dos están brocados aquí de los que yo estoy contando en estas ramas. En las ramas. Pilas. Mucho cuidado. Señor. Pero además de esos 100 que habría en la casa, si en más de 50 la broca está expuesta, se ve afuera todavía, es el momento de hacer una aplicación. De tomar la decisión. De una insecticida. De una insecticida. Sea de origen de síntesis química o sea biológico. Claro. No puedo estar haciendo aplicaciones a toda hora porque entonces viene otro tema que es el periodo de carencia. El tiempo que debe transcurrir después de una aplicación para yo volver a entrar al lote o para cosechar. Usted mismo lo dice, cuando la cosecha es muy concentrada, o sea que me ocurren tres o cuatro floraciones, al año, entonces no vemos a los 120 días, es a los 90 días. Así es, proveedor. Pero ¿cómo así que aquí dice época para controlar con fungicidas la arroya? Sí, proveedor. Entonces mire la importancia que va cobrando registrar las floraciones. Es una práctica tan sencilla, pero es esencial porque el árbol nos está hablando, nos está diciendo vea cómo estoy respondiendo al clima y asimismo la broca que es un insecto responde como ya hemos hablado, pero también hay otros organismos vivos en el cafetal, habitantes naturales, como el hongo de la arroya que también responde. La única manera de proteger esos cultivos de variedad susceptibles contra la arroya del café es con la aplicación de fungicidas químicos. Y un criterio muy importante es las floraciones. 60 días después de una floración importante o de floraciones principales o concentradas, hay que entrar a aplicar contra la arroya. La arroya se controla, profesor, cuando no se ve. Cuando no se ve. Con la broca hablamos de 90 días en una zona, 120 en la otra. Con la arroya estamos hablando de 60 días en cualquier parte. Incluso dependiendo del fungicida que vayamos a utilizar, se repite esa a los 60 días. O a los 45. O a los 45 días, incluso a veces hay que hacer una tercera aplicación a los 180 días. De eso hablamos acá entre 60 y 180 días, para estar pendiente de acuerdo a cómo se comporta el vino a arroya. Bueno, entonces, me abren la floración, me sirve para saber cuándo tengo que estar atento de la broca y para saber cuándo tengo que hacer la aplicación del fungicida para la arroya. ¿Qué pasa si yo digo, no, pues yo quiero ahorrar unos pesos ahí y no hablo de la aplicación para el fungicida, para la arroya? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa con el cultivo? Perdí, profesor. Zenicafé ya nos ha dicho las pérdidas que causa la enfermedad. Y si no soy oportuno en el manejo, pues... Pues pierdo. Pierdo. Y además incurro en un costo de aplicar un producto químico, la mano de obra, lo que cueste el insumo y no lo aproveché. Porque venga, que usted dice algo bien importante y es que la arroya se controla cuando no se ve. Entonces mucha gente, no, pues eso ya pasaron los 60 días que ya me olvidó la floración principal y, ah, yo no la paro con muchas bolas a eso. Y se viene un clima bien sabrosito y pina. Y ya la arroya está trabajando así al rato allá. Y usted empieza a mirar, vea, de este colorcito, esa arroya. No hay nada que hacer ya, profesor. Ya ni para qué aplica. Ya no. Ahí sí no bote la platica. Y ahí no es culpa ni del extensionista ni del fungicida, es porque no aplicamos en el momento que teníamos que aplicar. Y para eso nos sirve llevar el registro de floración, para saber el momento exacto para hacer la aplicación. Si yo sé cuándo me floreció, pues también sé cuándo voy a recolectar café. Entonces también me sirve para tener ciertas prácticas administrativas o saber cuándo voy a necesitar más personal o qué prácticas tengo que hacer y cuándo voy a cosechar ese café. Por ejemplo, se me viene la cosecha principal y ahí donde dice pilas, alistémonos para la cosecha que necesitamos. Tener la expulpadora calibrada. Haber hecho mantenimiento de los equipos, aseo. Tener las estopas, los cocos listos. Los recolectores. Claro. ¿Dónde los voy a ir a buscar? ¿Dónde los voy a alojar? El tema del lavamiento de comida. Pintes y cambié colchones. Aparte de eso, ¿será que esto también me permite, si yo sé cuándo voy a recolectar la cosecha principal, cuándo debo manejar arbenses? Desde luego. Y para el tema de fertilización. También me puede ser. Para el análisis de suelos. Sí, señor. Para mirar el tema de la ciencia y corregirla en el momento oportuno. Es que toda esta cultura registra los profesores transversal a la administración del cultivo. Bueno, Mauricio, ¿entonces cuándo fue? En la mitad de febrero. En la mitad de febrero. O sea, digamos que, si miramos cuando aquí hablamos de década, o sea, cada 10 días. Sí, sí. Estamos hablando entonces. Vivimos el mes en tres periodos. Exactamente. Eso quiere decir que entonces ocurrió como entre el 10, que fue el sábado 10, al martes 20. O sea, digamos que fue, digamos, esta segunda semana como el 11 al 17. En general en todo lo mismo. Sí, sí. Esa fue buena. Ya está marcada por eso de entonces. No se nos va a olvidar. Pero entonces, venga pues, Mauricio, que es que ese es el cuento. También he visto en varias empresas cafeteras del país que apuntamos y ya. Nos la volvemos a meter. Entonces, ¿para qué? ¿Ahí qué hacemos? La información es para usarla y para analizarla. Así de sencillo. Entonces, como ya sabemos cuándo apuntamos acá. Entonces, ¿qué? Tómalo la lección a mí. ¿Qué va a hacer usted primero? Lo primero es que yo ya con esto sé cuándo voy a coger la cosecha, cuándo voy a recolectar esa floración, ¿cierto? Entonces, normalmente contamos si fue en febrero, entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? Pero entonces, aquí de una vez me voy derechito, ¿cierto? Y dice que aquí esta floración me da para recolectarla entre el 23 al 29 de septiembre. ¿Qué hay que tener listo para esa fecha? Ya usted tiene listo todo. Todo el bafosa, desocupada, todo organizado. Todo. El mantenimiento del equipo de beneficio, el aseo y listo el alojamiento para las personas que le van a ayudar. Muy bien. Ahorita, miremos el tema de broca. Si esto me floreció en esta semana de febrero, que es la segunda semana de febrero, quiere decir que entre el 11 de junio al 11 de julio, o sea, mejor dicho, 120 días después, ¿qué tengo que hacer? Ir a evaluar los cafetales. Es que pilas. No es, con esto no es ir a aplicar insecticida para la broca. Es decir, al campo y evaluar el comportamiento de la broca y tomar decisiones. Profesor, y yo le hago a usted la pregunta. Si esta floración no se hubiera dado aquí en la zona centro del país, sino en el norte o en Santander, por ejemplo, ¿cuándo hubiera ido a evaluar entonces si esa fue la fecha? Tiene que ser a los 90 días. Eso quiere decir que en esta zona donde se concentra tanto, tengo que ir a los 90 días. Mejor dicho, desde el 11 de mayo al 11 de julio. Correcto. Correcto. Estamos muy bien. Y si digamos que estos cultivos fueran de variedades susceptibles, que ojalá no sea así, ojalá todos los caficultores colombianos estén ya pensando, profesor, en variedad de castillo, en CENICAFE 1. El castillo zonal y en CENICAFE 1. Sí, señor. ¿Listo? Así es. Entonces, si usted todavía tiene variedades susceptibles a la roya, Caturra y otras más, entonces, ¿cuándo, Mauro, tengo que hacer la aplicación de fungicida? La primera aplicación. 60 días después de eso, o sea que aquí se va a haber hecho. Ya en el 12 de abril tuve que haber ido a hacer la aplicación de fungicida. Muy bien. ¿Y la repito cuándo? La repito a los 45 o 60 días. Si tengo una ventana, voy mirando cómo se comporta hasta los 180 días, que es donde yo protejo el fungicida. Y todo depende del fungicida que yo haya utilizado. Así es. ¿Para esto qué hace? Consultar al extensionista del municipio. Y listo. Así es. Así de sencillo. Es la primera herramienta que me ayuda a administrar la finca. Usted lo dijo ahora. Es una herramienta para yo mirar cuándo va a ser ciertas labores y cuándo tengo que planificar, tener herramientas, hacer mantenimiento. Entonces, hay que usarlo. Aquí además sirve de almanaque en el año, de planificación de las semanas del año y para ciertas cosas, para ayudar con las planillas. Entonces, hay que usarlo, ir al comité de cafeteros, que le regalen el afiche. Que además es muy bonito, profesor. Se puede poner el corredor de la casa en el beneficiadero, no debajo del colchón. Es que ese es el cuento. La información es para usarla. Así es. Y para tomar decisiones con ella. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué? Ah, porque amigo caficultor, antes de prender el fogón con él, utiliza. No, y puede prender el fogón con él, pero ya mucho después de haberlo utilizado. El año entrante. Exactamente. Para como a mediados de año. Así es. ¿Por qué razón? Es que es verdad, miren, mucha atención. Primero, esto es para llevarlo y diligenciarlo. Y segundo, es para utilizarlo, para tomar decisiones. Y tercero, vamos a ponerle una misión aquí, no solamente al señor que administra la empresa cafetera, es a toda la familia. Listo. Ya ustedes verán si toma la decisión la esposa, el hijo mayor, el hijo menor, el mayordomo, el que sea. Pero que utilicen el registro de exploración. Que lo pongan, como usted decía, en un sitio visible, que lo pueda apuntar y que le sirva para tomar decisiones. Así es. Listo. Y es que recuerden, familias caficultoras, con una excelente información yo puedo tomar la mejor decisión. En este caso, llevar el registro de floración y utilizar su información para planear las actividades es fundamental. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad, proveedor. Ya de regreso al casco urbano, ahora con gente pijaense, conozcamos más por qué son una raza echada para adelante. Las mujeres caficultoras del municipio de Pejado, son tan echadas para adelante, que una tienda de café al montado. ¿Cómo me viene a hablar? Muy bien. Venga, pues cuéntenos, Maribel, ¿cómo así que ustedes son caficultoras todas? Sí señor, todas tenemos nuestro pedacito de tierra que cultivamos con el esfuerzo de nuestros hijos, el acompañamiento del esposo, quien lo tenga y si no, pues ella solita. Muy buena. Oye, ¿y dónde tienen las fincas ubicadas, novia? Casi todas están muy cerca de acá del municipio. Algunas, la mayoría están en Patio Bonito, otras yendo para Puente Tabla hacia arriba y otras en la playa, sí, vereda La Playa. No es solamente, pues ustedes miran, pero sí, son mujeres que cultivan café, pero es que no es solamente que cultivan café. ¿Dónde estamos, Maribel? En nuestra tienda de café. ¿Cómo así que en Pejado, Quindío, un grupo de mujeres caficultoras tiene una tienda de café? Sí señor, este es un proyecto que ha venido de la mano, que está por el Comité de Cafeteros y nos ha tenido el acompañamiento con la Alcaldía, Gobernación, Cenas, Murficapa, Cooperativa Caficultores. Son entes que se han ido vinculando con nosotros porque han visto en cada una de nosotras ese arranque y esas ganas por salir adelante, por sacar este producto que es el café. Muy bien, ¿de dónde nace la idea? ¿Por qué les dio por montarse y juntarse, trabajar en equipo y montar esta tienda de café? La verdad que la idea nace en el Comité de Cafeteros, en una reunión de comités, de un comité municipal. Nuestra compañera Maribel hace la propuesta y es recibida por el comité, donde llaman a 36 mujeres, de cuáles quedamos 12 y de la mano hace más o menos 3 años. Entonces se ha trabajado arduamente, no ha sido fácil, pero ahí vamos poco a poco haciendo todo el proceso. Usted me dice que empezaron 36 y van 12, y las 12 siguen trabajando en equipo. Usted pertenecía al Comité Municipal de Cafeteros. Sí, señor. Representante de los cafeteros y que la eligieron las mismas cafecultores. Sí, señor. En las elecciones cafeteras. Exacto, sí, señor. En ese momento estaba como miembro del Comité Municipal y pues siempre fue la inquietud por hacer algo por las mujeres, por ese gremio que está ya como un poquito escondido en cada finca, que es muy sabroso llegar y encontrar que nos brinden un buen alimento, un café o una buena atención simplemente, pero es la fortaleza de ese hogar. Entonces, encontrar en ellas tantas cosas que no sabíamos por dónde, cuando ya nos dimos cuenta que todas teníamos un solo motivo, en especial, y era nuestro café, fue el direccionamiento que tuvimos cuando ya con la trabajadora social del Comité pudimos empezar a gestar este proyecto. Ya no vengo antes, como que no baila. Fácil no es y tomar la decisión de yo estar en mi empresa cafetera, teniendo a mi familia con las grandes responsabilidades que requiere tanto la familia como el tema de la administración de la empresa cafetera, decir, venga, yo saco tiempo, me uno con este grupo de mujeres y voy a gestionar, porque es que esto no es simplemente, ay, yo quiero, yo quiero y ya, eso es haciéndole o no, Maribel. Todo el tiempo, todo el tiempo, tanto en la casa, porque no podemos dejar nuestras labores allá como rezagadas, ¿no? Tenemos que cumplir, tenemos que hacer, funcionar y venir a la tienda también. Tenemos compromisos tanto en casa con nuestros esposos, nuestros hijos, lo que tenga que vengar como hogar, ¿cierto? Aparte de eso, si alguna tiene otra labor que hacer. Y la tienda es un compromiso para todas, este es nuestro centro de negocios, de aquí salen muchas cosas como esta visita, por ejemplo. Sí, efectivamente. ¿Cómo hace para manejar la tienda? Bueno, en el momento tenemos una persona encargada y cada una de nosotras nos vamos rotando por tiempos para venir a acompañarla y estar al pendiente de todas las funciones. ¿Dónde consiguen el café? ¿Cómo hacen para traer el café hasta acá? En cada finca cafetera traemos, cada una trae su café, es perfilado previamente, el agrado nos ha ayudado con eso. Si no sale el perfil no se tuesta y solamente se vende café de calidad. Eso es un mutuo apoyo en la familia, a veces cuando uno empieza en este cuento, empiezan los esposos a veces un poquito así, pero ya lo van viendo surgir y van viendo que es de verdad un negocio que vale la pena, porque es el crecimiento de nuestro municipio, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es ese de la mano de familia. Porque aquí no somos 13 mujeres, somos 13 familias y 13 familias que llevamos de la mano a nuestro municipio. Entonces todos metemos un poquito de lo que sabemos hacer y confrontamos la finca o esa empresa de cada una. Venga, esa empresa de cada una y esta gran empresa de todas. Esta empresa que es el resumen de esas empresas, este ya es el enfoque de cada uno, el esfuerzo de cada una de nosotras. Y por qué no hacemos una cosa, será mucho, muy descarado, yo muy conchudo, si les pido que me regalen este cafecito. Ay, total, se lo cuento. Total. Claro, es con mucho gusto. Ese lleva no me olvides. De verdad, yo creo y de verdad que, de verdad, nuestra admiración hacia ustedes, hacia lo que están haciendo, es un grupo de mujeres que no solamente soñaron, sino que ese sueño lo hicieron realidad, que pasaron de solo querer a hacer. De verdad, a ustedes, muchas gracias. Y familias caducotadas de Colombia, miren pues, esto lo hacen todo el café. Y aquí alejándonos desde Pijao, Quindío, por favor, un fuerte aplauso para ustedes, por favor, para esta mujer. Y ustedes, ¿qué están esperando? Vamos para adelante a través del cultivo del café. Desde el municipio de Pijao, departamento de Quindío. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras. ¡En el Café Sargarumo! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia